Hola de nuevo a todos, bienvenidos al canal Meteo Windy, miércoles 31 de agosto, terminando el mes y prácticamente sin ciclones tropicales en el océano atlántico, es algo realmente extraño, pero bueno, tenemos aquí esta Inver 91L que la tenemos que seguir muy de cerca, vais a ver por qué, puesto que este ciclón Daniel, pues vemos cómo cambia los modelos, los pronósticos en cuanto a trayectoria e intensidad, pues en las 24 horas más o menos que vamos haciendo estos vídeos y como veis por el título que le he puesto, hay que hacer un seguimiento exhaustivo de este ciclón y ahora vais a ver por qué, vamos a ver cómo la trayectoria ahora le ha dado un poquito más hacia el sur, algunos modelos lo están dando un poquito más hacia el sur, la intensidad también algunos modelos la están subiendo más, la estructura que tiene ahora mismo lo estáis viendo por ejemplo en esta imagen, claramente de cómo, aunque es cierto, vamos a pararlo para que lo veáis, aunque es cierto que lo que es en sí el ciclón está, el punto de baja presión está situado en esta zona, ahí lo veis, ese puntito rojo que veis aquí que yo os lo marco, pero fijaros cómo sin embargo claramente se generan muchas nubes de convección también en la zona del sur, por lo tanto si este ciclón sigue más o menos una trayectoria parecida a esto y aunque a lo mejor los vientos no vayan a afectar de una forma importante probablemente a la zona de República Dominicana, Puerto Rico y las vírgenes británicas, etcétera, pero sin embargo las nubes de convección y las lluvias sí que podrían afectar puesto que claramente vemos cómo el desarrollo ahora mismo que tiene el ciclón es para que en el sur se puedan formar como veis nubes de tormenta que pueden ser localmente importantes, así que vemos que el Centro Nacional de Huracanes nos está indicando que ahora mismo, bueno, las probabilidades son un 80%, sigue indicando que las condiciones ambientales no son del todo propicias pero que se puede formar un ciclón tropical y explica la razón de por qué todavía no es un ciclón, dice que como veis la circulación permanece algo alargada y que carece de un centro bien definido, así que todavía esa organización no es la propia de un ciclón tropical. Aquí veis más o menos la trayectoria que le está dando el Centro Nacional de Huracanes, como veis pues esto es prácticamente igual que el cono y vamos a ver el cambio, el cambio que han dicho los modelos con relación al pronóstico que dábamos ayer en comparación con el de hoy. Fijaros que por ejemplo, ahora mismo, pues ya veis como algunos modelos, fijaros, estos son modelos ya de huracanes, que es, en fin, que lo conocen, que siguen perfectamente la estructura, todo lo que está relacionado con las condiciones meteorológicas, oceanográficas, es decir, son más precisos que otros modelos. Por ejemplo, el HMN lo ha bajado, lo ha bajado bastante en la trayectoria. O sea, el modelo de conjuntos del GFS también lo ha bajado, como estáis viendo aquí, en cuanto a la trayectoria. Y luego, si vemos, por ejemplo, el modelo europeo, que lo tenemos aquí, el modelo europeo de conjuntos también le ha bajado la trayectoria. Es decir, todos los modelos en estas últimas 24 horas lo están poniendo más cerca del Caribe Norte. Así que, por lo tanto, esto habrá que seguir vigilándolo claramente todos los días para ver exactamente cuál es la evolución. El ciclón va muy lento, va muy lento con relación a su velocidad de traslación hacia el oeste. Ahora, en este caso, ya es hacia el noroeste. Pero quiero que veáis también un poquito la intensidad que están diciendo otros modelos. Fijaros que, por ejemplo, si os pongo yo aquí ahora la intensidad del modelo IVCN, que ya sabéis, es un modelo de consenso que está basado en otros modelos que se usan mucho dentro del Centro Nacional de Huracanes. Y fijaros cómo lo ha subido, lo ha subido bastante la intensidad, dando incluso que puede ser un huracán, claramente, de categoría 1, podría incluso llegar a categoría 2. Y la razón de esta subida es porque, por ejemplo, el modelo HWRF, fijaros cómo lo ha subido de intensidad, el modelo HMON, que son los principales modelos de ciclones que usa, o uno de los principales modelos que usa también el Centro Nacional de Huracanes, fijaros cómo lo están subiendo más de categoría, a pesar de que las condiciones, ya veis, que no son propicias, como decíamos ayer, por ese aire seco que hay en el Océano Atlántico, pero que ya sabéis que este año, pues, desgraciadamente, el Centro Nacional de Huracanes, con el tema de la intensidad de los huracanes, no ha tenido unos aciertos espectaculares, sino al contrario, ¿no? Le ha pillado un poquito, ¿no?, estas intensificaciones rápidas. Por lo tanto, como estáis viendo ahora mismo, todos los modelos, fijaros el otro día os decía que la mayoría de los modelos indicaban tormenta tropical, observar cómo hoy ya no es así. Hoy ya muchos modelos están indicando huracán de categoría 1, huracán de categoría 2, por eso os digo que hay que vigilarlo atentamente, puesto que claramente se está intensificando más los pronósticos y la trayectoria se baja más hacia el sur. Si vamos a Windy, para que veáis exactamente lo que nos dicen los modelos de Windy, pues, en Windy lo que tenemos es que si ponemos el pronóstico a 5 días, el modelo europeo lo da un poquito más hacia el sur y tormenta tropical. El modelo GFS lo da más o menos parecido, le da como una tormenta tropical de alta intensidad y el modelo Icon, pues, le da huracán, le da huracán de categoría 1 y más o menos una trayectoria parecida al modelo europeo. Por lo tanto, aunque a lo mejor los vientos, que es lo que estáis viendo ahora mismo, los vientos no vayan a afectar de forma directa, de todas las maneras hay que estar muy pendientes porque a lo mejor si se desarrolla más y como tengo una estructura en la que se desarrollen muchas nubes de convección en la zona del sur, evidentemente las lluvias pueden ser importantes en toda la zona del norte del Caribe. Así que eso habrá que irlo vigilando poco a poco. Es pronto para deciros exactamente si las cantidades de lluvia van a ser grandes o van a ser importantes porque hay que ver un poquito la evolución todavía de este posible ciclón tropical, pero ya poco a poco os iremos informando. También deciros que, bueno, en el Pacífico ya se ha formado la INVES 92E. No he querido haceros el vídeo ese primero hoy debido a que quiero esperar un poquito a que se actualicen los modelos para esa INVES 92E que todo indica que puede llegar a ser una tormenta tropical dirigiéndose hacia la zona oeste de Baja California Sur, pero ya os hablaremos esta tarde de esa perturbación. Gracias a todos por seguirnos. Espero que este vídeo haya sido informativo y nos vemos en próximos vídeos.